Fue en 1982 cuando un grupo infantil conformado por siete niños se convertiría en un completo fenómeno musical que ha acompañado a decenas de generaciones. A 40 años de su formación, Eric Rubín confirma que los integrantes originales de Timbiriche tienen la intención de celebrar por todo lo alto este aniversario. 40 años y estamos en un muy buen momento todos, gracias a Dios sanos, entonces con ganas de hacer algo, de festejar, yo creo que ya nos va a tocar festejar hasta los 43 o 45 porque estamos planeando algo que toma tiempo de planificación, entonces en eso estamos. ¿Cómo van con el tema de la serie? ¿Si la van a hacer? ¿Están igual en esa planeación? Si la queremos hacer y bueno, pues como te imaginarás es algo complejo, pero pues precisamente estamos aterrizando cuál va a ser la mejor manera para hacerla. ¿Con Sasha has podido hablar últimamente? Con Sasha, estoy en un chat con ella y tengo contacto con ella, directamente no he hablado con ella, pero hemos estado ahí en contacto y sabe que estoy ahí presente para ella en lo que necesite y que la apoyo en todo. En otros temas, Eric se encuentra más que contento con el éxito del Cumbia Machine Tour, donde ha hecho una excelente mancuerna con Víctor García. ¿Ya le zapateas bien? Ya, ahí se puede ver mi progreso. La verdad es que el Víctor es un gran maestro, me divierto mucho con él, es alguien que le tengo mucho cariño y sin duda ha venido a sumarle mucho al proyecto, como cada uno de los compañeros. Y eso, es que echas un bailongo y la gente conecta con esto y la verdad es un proyecto muy divertido, muy gozoso. Nos están invitando a Qatar, estamos a nada de cerrarlo, estamos cerrando la gira por Estados Unidos, viene ahorita la Feria de Santa Rita, viene Veracruz. Eric se encuentra en cuenta regresiva para su debut como el faraón en el musical José el Soñador, personaje que alternará con Leonardo de Lozán a partir de este 20 de mayo. Para Ventaneando con información.